Bueno, pues aunque no lo creéis, estoy en un cursito, estoy en el cursillo sobre el consumo según el género, ¿no? Y la verdad es que está súper interesante, pero bueno, para que veáis un poquito, la de arriba del todo soy yo, la de abajo del todo es la chica que está dando la clase y ahí estamos aprendiendo un poquito más dentro de lo que es la integración social. Hay que estar atentos al cursillo porque es súper interesante, me gustaría que estuvierais aquí. Si queréis algún día que tenga algún curso, si queréis que lo comparte, dejármelo en los comentarios y os lo pongo. Bueno, pues el cursillo sigue, yo me he tenido que venir al sillón porque me dolía mucho, mucho la espalda. Bueno, me había reflejada en el ordenador, pero ahora voy a dar la vuelta a la cámara. Pues nada, que me vine al sillón porque me dolía mucho la espalda de estar en la silla del despacho tanto rato y me he venido aquí al sillón, que por cierto, todavía no sé ni saludado. He estado toda la mañana recogiendo un poquito, haciendo la comida y no me ha dado tiempo ni a quitar la mesa que ha empezado el cursillo. Así que aquí me quedo con el cursillo desde el sillón. Aquí no puedo abrir el sol porque si no, no vería la pantalla, pero bueno, luego os contaré un poquito de lo que va. Bueno, pues se ha acabado el cursillo y como no me encuentro muy allá, vamos a crear una sopa y unos hojaldres. Mirad qué pintaza. Aquí tengo el hojaldre. Lo voy a poner para medirla. La voy a cortar. Y ahora pues voy a darle un par de vueltecitas. Hasta ahí. Así voy a hacer unos de salchicha y otros de jamón y queso. Y esto. Aparte que mañana se puede llevar a un al colegio, al instituto. Pues también... Otro. Nada, no me queda nada. Pero... El queso. Y el jamón. Lo que hago es que pongo el jamón dentro del queso, lo enrosco así, y luego tampoco me llega. Qué lástima. Bueno, pues lo puedo hacer al revés. Así. Y listo. Y aquí tengo dos de jamón y queso. Que los voy a ir poniendo ya en la bandejita. Y ahora corto... Los de salchicha. Bueno, si no quedan todos igual de grandes, me da igual. Pero... Por lo menos... Los hacemos. También es una forma de gastar un hojaldre que tengáis, pues, hace ya días, o que está a punto de caducar. Y no sepáis qué vais a hacer con él. Bueno. Ahí está. El primero. Vamos a hacer otro de jamón y queso. De tortilla de patatas. Si os sobra algún día de tortilla de patatas, también podéis hacerlo. Queda buenísimo. Aquí. Ahí está. Ahí está. Y este, pero voy a hacerlo Ahí está Pues eso, tortilla de patatas, de sobrasada, de tomate, atún, también quedan buenísimos Ahí está Otro Uno más de jamón y queso Pues nada, Ana está estudiando para un examen de Valencia, no creo que me ha dicho Y al final tenía que haber ido a Valencia a buscar a Juan Diego, pero tampoco se podía esta vez Tenía que hacer algo del TFG TFG es lo de su... Mirad, lo que pasa con el hojaldre Si no se hace rápido Algunos quedan más pequeñitos, más de bocado Y otros quedan pues más de grandes Voy a coger La salchicha Y listo Se acabó Ahora voy a batir un huevo Y así Voy a tocar una rápida que me dio una toca, mil print Y... Tengo que guardar mis fuerzas Ahora empezaré a preparar los ingredientes del melprip Para mañana Voy a encender también el horno A ver... Temperatura arriba y abajo 180 grados Podéis poner solo la yema, yo lo pongo entero Y ahora pintamos los hojaldritos estos Y como veis, cada uno Tiene un tamaño diferente Hombre, cuando los hago para... Que vienen amigos o algo así Pues hombre, intento hacerlos más... Todos más iguales También... Cuando me duele mucho la espalda El hecho de estar de pie Ya me mata Algunos podéis ponerle sésamo Algunas semillas Pipas de calabaza Lo que queráis Vale Y este huevo no lo tiro Podéis hacer una tortillita Al horno Y mientras esto se va cocinando Voy a empezar a preparar los ingredientes del melprip de mañana Madre mía, mirad esto Qué pintazo ¡Uy, qué, 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 qué... Increíbles Ahora los colocamos en un platito Y ahora, ¿sabéis qué ha pasado? Que se ha quedado dormida Sí, sí Yo no sé esta chiquilla Ahora voy a ver si los puedo poner separados así Dejamón y queso Dejamón y queso Es que están súper crujientes Esto Os puedo asegurar que podéis comerlos Como temtempie incluso Sin pasarnos, claro De chistorra también están muy buenos De atún De paté Si os gusta el paté Que tenéis un par de salchichillas de Frankfurt en la nevera Un par de lonchas de jamón Pues oye Les hacéis esto una noche Con un platito de sopa para cenar a los peques O a los mayores O esto Y una muy buena ensalada Y mirad qué pedazo cena, ¿eh? Es bestia Bueno, pues os voy a enseñar a Ana Les voy a sacar de aquí Para que veáis ¡Ay, ay, ay, ay! Para que veáis a Ana, ¿eh? Ya veréis Esto es increíble Pero bueno Esta noche estuvo estudiando Esta mañana está estudiando El día 9 dice que tienen Los profesores Punta de evaluación Así que vuelven a tener exámenes Bueno Cuando lleguen a la universidad Solo tendré exámenes dos veces al año Y se la jugará toda En esos exámenes O en las recuperaciones Y ya no habrá más Bueno Voy a esperar un ratito A ver si me despierta Jolín, lo que tarda en prepararlo Del meal al pri Mirad, os lo voy a enseñar también Para que veáis Que no compro nada, ¿eh? Estoy descongelando la carne Pescado Las judías en remojo Una botellita que tenía con caldo Bueno, la pequeña Porque tengo las grandes Más carne por aquí Más cosas por ahí Esta Como son unos riñoncicos Si sueltan sangre Los voy a separar Y tengo la carne picada En la nevera Y unas alitas de pollo También en la nevera Milán pri Se avecina La verdad es que es súper cómodo Lo del milán pri Es increíblemente cómodo Yo me he aficionado a eso Y como mañana tengo que levantarme Porque tienen que venir a traer un paquete De a lo que yo me dedicaba antes Me han hecho un pedido Y tengo que esperar a que llegue Pues Aprovecharé Y me pondré a cocinar Y así pues oye Poco a poco Porque igual esta vez En vez de ponerlo todo aquí encima Lo iré sacando poco a poco Pero claro Es que me voy a la lavaje De con todo ahí, verdad No sé, ya veremos Ya tengo mis tuppers limpios Preparados No ha sobrado nada De esta semana pasada Y bueno Esta semana toca Variar Menú sano Diferente Y para comer bien Pues nada Voy a ver si se despierta Anita Voy a dar una duchilla Primero voy a lavarme el pelo Y luego me ducho Porque Si me he hecho ahora Me tiro una hora llena de ronchas Así que me voy a lavar el pelo Y luego antes de acostarme Me pego la ducha Y ya me voy a la cama Con la roncha No me ve nadie Pues ya está Vale, hasta ahora Bueno, empezamos el vídeo ahora Madre mía Así que Hola Son las 5 menos 10 minutos De la tarde Y empezamos a grabar El día de hoy Ahora Porque antes Hemos estado grabando ¿Cómo lo he grabado? El Milam ¿Puedes sacar la mano por ahí Y sacarme el papelico ese? Pues yo no sé Que brazos que tengo yo De largo Pero me paro Mira a Josep Es que si no No puedo limpiar Los espejos Mira a Josep Qué bonito Creo que está esperando A su sobrina Oh, espera, no Sí, su sobrino Sobrino El hijo de De Isabela Ya, pues le tiene edad De ir al cole Tres años Hija, sí La que fue tu niñera Ya es madre, Ana Madre mía Es increíble A ver, Isabela Tiene 30 años, ¿eh? ¡Uh! Ah, pues sí, ¿eh? ¿Qué? Que limpian bien Sus limpias Mira, hombre Tienen que Trabajar Madre mía Lo que estaba El barro este Del desierto Que ha caído Los ha dejado Bastante sucicos No, no, están bien Porque la ITV La pasaron Muy bien Yo no te la deberían Haber pasado No, sí A ver, Ana No es fácil Limpiar Un cristal, ¿eh? Desde fuera Solo Desde dentro Mira ahora ¿Ves? Ahora Ella pegó el sol Solente, solente Bueno, nos vamos al dentista No nos toca Pero nos vamos al dentista ¿Por qué? Porque ayer me tocaba Cambiarme el aparato Y cuando me lo cambié Me dolió Pero como siempre, ¿no? En plan Y llegó por la noche Y empezó a dolerme Demasiado, demasiado, demasiado Me tomé un paracetamol Me quedé dormida Luego me desperté Me seguía doliendo Demasiado, demasiado, demasiado No cené No cené Porque me dolía mucho Cuando fui a dormirme otra vez Ya no podía Encima tenía fiebre Del dolor Y me tuve que tomar un dorotil Y ahora Como a la hora La agua a las dos horas Me puede dormir Yo creo que sé por lo que es ¿Qué? Nada Pensaba que había pasado algo ¿Por qué? Porque me están apretando mucho Que eso es normal Que me duela Pero yo creo que es que Hace falta que me los dijen ya Porque no hay espacio Para que sigan tirando para adelante Yo creo que es por eso Te los tienen que afinar Puede ser Que todo algo más Hemos llamado esta mañana Al dentista Para pedirle algo Que se pudiera tomar Hay algunas prácticas Ya Cuando venga conmigo ahí 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 Sí, ya no sé Ya ha venido dos veces Y Y hemos hablado El dentista de ella Solo estaba hoy por la tarde Tenía un hueco a las seis Y Alba Que es su higienista Es la que acompaña al dentista Me ha dicho Que se quedaban Se quedaban más tranquilos Si Ángel Que es el dentista La veía Porque Darle algo así Por teléfono Como que no Y más que nada Por el tema de que Si no le encaja bien Si tiene un atache Que se le ha torcido Si hay que lijarle Un poco algún diente Para que se le acople bien Lo prefieren Antes de que lleve Una semana Ocho días O diez días más Es un aparato Que le provoca Un daño irreparable O que luego sea más doloroso Reparar el daño Que le ha hecho Así que como no se ha quejado Con ningún cambio A ver si un par de días Que me molesta y tal Pero no ha sido como ahora De venirse a mi cama Llorando Mamá me duele Tanto anoche Como esta mañana Digo pues hay que Hay que tomar cartas En el asunto Y llevarla Al dentista Así que nada Al dentista que nos vamos Y ya que vamos con tiempo Vamos a parar en Zara Porque Alberska Alberska Para cambalear un pantalón Porque le queda súper bien Pero ese pantalón Se lleva muy ancho O ella lo quiere Mucho más ancho De lo que le queda Entonces va a pillar Una talla más Ahora que todavía hay tallas Y que todavía está a tiempo Si encima Las seis cierras Es que ha cambiado la moda Antes se llevaban Los pantalones Súper ceñidos Y ahora se vuelven a llevar Tipo años 80 Yo nunca los he llevado Ceñidos Ceñidos Así Tipo esto Ana Me refiero A horas Y antes Yo ahora sí que los llevo ¿Ves? Pantalón vitillo Al revés Ojo y al revés Cuando se lleva Lo llevo Y ahora se llevan Los pantalones Tipo años 80 ¿Os acordáis? De cintura alta Así Con la cintura ancha Bien fruncidita Con goma O con botón Pero que quede fruncida Y el pantalón Ancho Las caderas Y las piernas Anchotas Tipo los que llevaba La chica de este Fútbol Sí, sí Ay, ya Ay, ya estoy viendo Maestros de la costura Han echado a Fermín No lo sé Yo es que no veo Ana mucho en la tele La verdad Pobre Fermín Pues está muy guay Es tipo Masterchef Pero de costura Sí, no Si vi la primera edición Y está muy guay Y en la repesca Han vuelto a meter a un col Que lo habían echado Y era el último Que se me hacía Que lo echaran Vale Me sigo sonando a chino Pero bueno Es un profesor de bellas artes De Valencia Ah, vale Y pues Fermín Que era el amo También Pues ayer Me salió mal la prueba De eliminación Un mal día Lo tiene cualquiera Hasta el mejor Ana Pero no Tampoco se lo merecía Había una Peor persona Cómo ha cambiado La tele De mi época A la tuya Por ejemplo Hasta los dibujos Han cambiado Yo veía La Heidi El conde Chocolat Que nos lo cogí A mi padre En el videoclub No sé Mazinger Z D'Artagnan Willy Fogg D'Artagnan D'Artagnan No, D'Artagnan Era D'Artagnan Era El del perro Y D'Artagnan Era la película No, D'Artagnan No es el de Los tres mosqueteros Sí, pero estaba Los tres mosqueperros A ver Y la canción era Ah, mis dos mosquitos Son los tres mosqueperros Del pequeño D'Artagnan Siempre va con ellos Era muy divertida Oye Luego ¿Qué más había? Ah Barrio Sésamo Por supuesto Con el espinete Y el dompun Y Candy 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 Y luego con Jorge Porque luego claro Ya con mis hermanas Ya cambiaban un poco Ellos ya vieron lo de Después de Barrio Sésamo Dieron la cometa mágica Y cosas así Diferente Cambiaba O antes de Barrio Sésamo Era la cometa mágica No lo sé Luego con Jorge Estaban los teletubbies Con Juan Diego Estaban los twinis Y contigo Los lunes Pero los dibujos Han cambiado un montón Está claro que ahora Todo se hace por ordenador Yo no era de Yo era más de ver culebrones Sí Esa es otra O sea No solo había culebrones Para mayores Sino que también se hicieron Los culebrones para niños Yo con Juan Diego vi Floricienta Floricienta Con mi hermana Raquel El primer culebrón para niños Que vimos fue Agujetas de color de rosa Con la tita Raquel Que estaba súper enganchada Me acuerdo hasta de la canción Agujetas de color de rosa No sé, blanco y negro Algo así Era Pero era súper chulo Me acuerdo la música un montón Y era pues eso Una niña que quería ser patinadora Y tal No sé Yo que he visto muchos culebrones Y luego vos decís Aparte de la floricienda Antes de la floricienda Patito feo Dieron una De una chica Que estaba buscando a su hija En un orfanato Que lo hacía la de la floricienta Hacía de La de Tengo el corazón con agujeritos ¿Te acuerdas de esa canción? Sí, sí Era de esa serie Sí, sé cuál dices Y se fue a un orfanato Ella era de familia rica Y la obligaron a dejar a su niña Y la andaba buscando Más chulo Luego patito feo Luego la floricienta No Sí, luego patito feo Claro, después de la floricienda Patito feo El frijolito Bueno, pero esa no era de Disney Y era de Antena 3 Ya, pero el frijolito El frijolito también te gustaba mucho Violeta yo ya no la llegué a ver Violeta no Ya no fue Tú ya habías crecido para Violeta No, pero no Porque eso era un tercero de primaria Y todo el mundo veía a Violeta Y yo Chica vampiro Ah, chica vampiro sí Que yo la quería ver en casa siempre Y nunca la ponías Pues mira Pero ya me la he visto Me he doy yo mucha pena No me gusta acabarme las series Por ejemplo, creo que todas las series que he visto El último final El último capítulo no me la he visto ¿Sabes cuál fue el primer El primer culebrón Que se hizo en España Super mega Hiper famoso Después de ¿Cómo se llamaba este del JR? Este del Falcon Crest Que esa era una especie de serie inglesa De donde estaba la mala mala La señora Ángela Chani El JR Pues era Cristal Ah, sí De la Janet Rodríguez Y el Carlos Mata Ese fue el culebrón más visto Que yo no lo vi Luego hicieron otra también De la Janet Rodríguez Y el Carlos Mata Luego ya Ellos los explotaron bastante De hecho Hasta hicieron Programas de televisión en España Presentadores de televisión en España Yo también le he visto El secreto Puente Viejo De la Cacias Claro, soy de Hernández De la Cacias La abuela ¿Cuál es el que veía? El Puente Viejo, ¿no? No seguirá viendo Si siguen dándolo Yo es que ya no lo sé La tita veía este El Amar es para siempre Este que es un tío Que subía en un caballo La intro me acuerdo Era la de Pasión de Gavilanes Esa La que veía la tita Tampoco Pero lo mismo Sí, Amar es para siempre Y Pasión de Gavilanes Pero seguro que también Se la ha visto La de Amar es para siempre Y Pasión de Gavilanes La daban a las 8 de la tarde Y la tita ya estaba en casa No me acuerdo De Pasión de Gavilanes Sí, sí Yo no lo he visto tampoco ¿Sabes qué pasa? Que a mí me gustan las series Que puedo ver Un día sí Y otro no Que no tienen Digamos una seguida O sea, a mí al revés Eso es lo guay de una serie Que tenga A ver, sí Que tenga una seguida Pero por ejemplo A mí me gusta Lo de Ventas Criminales Por ejemplo Porque aunque tiene Una seguida Con los personajes Cada episodio Es un caso diferente O entre fantasmas Que sí Que tiene una seguida En el personaje Pero cada día Ves un caso diferente A mí no A mí no A mí me gusta Y ¿Ves Física o Química? También lo veía de pequeña Yo no Yo veía compañeros Porque era el Tete El que lo veía Yo no veía Con él Era Física o Química Y yo veía compañeros No te fallaré Somos compañeros Y luego dieron La segunda parte De compañeros Que ya no eran ellos Los alumnos Sino que habían crecido Y te quedas Como un poco así De Guau No, en serio Pero bueno Se ve que los amigos Siguen ahí No sé Yo creo que Mis películas Por excelencia Fueron Parchís Esa ¿Quién te las enseñó? José Qué pesadilla Pero que todo el día Todo el día Me ponían Parchís Todo el día Todo el día Estabais viviendo Parchís Día tras día Día tras día Y yo siempre he sido De obsesionarme mucho Con las cosas Y pues Me acuerdo Que luego me dio La época de Chalea Fuega de Chocolate Luego me dio La de la familia Adams Me acuerdo Que estaban todos siempre Mirando la tele Y yo siempre Ahí con la tablet Así Mirando la familia Adams Tu hermano Jorge Fue Matilda Uy A mí me daba miedo La señorita Trans La Trans Uy A mí me daba miedo Y lo sigo viendo Y me da De hecho Se me hace repulsiva Le dejaron la película De Matilda Y la rayaron De tanto verla A mí se me pasó Con la Clicienda Y la de Pinocho Igual Tanto le gustaba Que la rayaron De tanto verla Ah Y Monstruos S.A Esa era del Juan Diego No Monstruos S.A Era mía Y de Juan Diego Juan Diego estaba un día atrás Y Los Increíbles O Aladín Esa vez yo No habré visto yo A veces Aladín Con tu hermano Madre mía Es que no tenía Pero claro Es que A diferencia de todos Juan Diego Si no le ponías una película No se estaba quieto Entonces claro Tú eras tan buenecita Que comías sentada Pero Juan Diego Comía la carrera Entonces yo Para que comiera Si me tenía que tragar Aladín Pues me tragaba Aladín Y cuando yo te me acuerdo Que todos los fines de semana Cuando tú te ibas a trabajar Hacíamos sesión Del Rey León Tiene allah Tiene alas Tiene alas Tiene alas Cimal ever 3 Tiene alas Tiene alas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.